En el Grupo Mazo, es muy importante proporcionar la formación adecuada a cada conductor. Cada vez que llegan nuevas unidades a la compañía, se imparten cursos personalizados de conducción eficiente y nuevas tecnologías. Hoy conocemos de la mano de Rafa López en qué consiste esta formación. Muy buenos días, yo me llamo Rafa López, soy instructor de MAN y hoy ¿qué vamos a explicar? Mirad, los camiones cambian muy rápido. Para sacarle mejor rendimiento necesitamos todavía más formación. ¿Por qué? Porque hay más sistemas que podemos utilizar. Hoy lo que explicaremos un poco es un repaso de la conducción eficiente y luego una parte específica del vehículo que lleváis ahora. Entre las materias que se tratan en la parte teórica destacan aspectos como el aprovechamiento de la inercia, la anticipación, el control de la aceleración hasta incluso la correcta utilización del piloto automático del camión. El objetivo final es conseguir ser más eficientes al volante. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es que con el mínimo de recursos tenga el máximo de resultados. Si llevo el gas a fondo, ya veréis después, con una maquinita que yo llevo conectada al camión, la diferencia que hay de salir normal a salir gas a fondo en consumo. Y en tiempo no lo hay. ¿Qué pasa? Que como hace ruido, como el camión acelera más todavía, la sensación es de que corre más. Pero lo siento, pero las 40 toneladas tardan un tiempo en moverse. Por más que yo le acelere, la diferencia va a ser el consumo y el ruido. No hay mucho tiempo de diferencia, prácticamente nada. Bueno, Toni, ahora empezaremos la parte práctica, que consiste en circular. Tú circularás una parte como tú lo harías normalmente y el camión irá haciendo una serie de cosas. Entonces yo te iré explicando un poco cómo funciona y qué parte podemos hacer nosotros y qué parte puede ir haciendo el camión. Pero siempre supervisado por nosotros. Siempre que tengas que perder un poco de velocidad, te bajas un poco la velocidad con el programador. ¿Por qué? Porque tú ahora has frenado con el pie. Entonces hemos perdido toda la inercia y ahora para volver a recuperar nos cuesta más gasoil volver a moverlo que si tenemos que dejar pasar a alguien. Pues en vez de 90 lo ponemos a 88, el camión deja de acelerar un poco, no frena y cuando el camión ya se ponga adelante yo vuelvo a subir la velocidad. Por lo tanto interrumpo menos la inercia del vehículo. Cuando estemos llegando a la parte de arriba, como el camión lo que explicamos en la clase tiene un sensor de inclinación, el camión va a tardar en cambiar, por lo menos hasta que se ponga un poco más plano. Pero si nosotros vemos que ya estoy subiendo revoluciones y puede soportar un cambio, se lo hacemos nosotros. ¿Sí? Ahí está. Ahí ha llegado. Ya estábamos llegando a las 1.400 y qué tal. Y además fíjate que sí que se va recuperando. Se va recuperando. Correcto. Bueno, Candy, damos por terminado aquí el curso. Lo que hemos aprendido en este curso, que es un poco de mezcla entre conducción eficiente y manejo de vehículos de última generación, que son los que tenéis, es que aparte de utilizar todo el tema de la conducción eficiente, que ya habíamos repasado también, que ahora con el tema del Efficient Cruise, que es la conducción autónoma, hay partes de la carretera o de la circulación que las puede ir haciendo el camión tranquilamente. Y mientras el camión, hasta 60 kilómetros por hora, pueda ir él solo, nosotros solo tenemos que ir supervisando que esté todo ok. Por debajo de 60, sí que tomaremos nosotros el control del vehículo, pero hasta 60, el camión irá haciendo la gestión y la estrategia de todas las subidas y bajadas de la mejor manera que el camión entienda. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por venir. Nos vemos. Que va de muy bien. Venga. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!